¡Oh! ¡Qué bonita! ¡Qué chulo! ¡Mamá, graba! ¡Di algo! ¿Di algo tú? ¿A dónde vamos? A una de las calitas del garras. ¡Del garras! Oigan, esto es lo que les quiero mostrar. Este mirador está chulísimo. Tiene unas vistas preciosas. ¿Ven? Los barcos. Por aquel lado hay unas calitas. Por ahí está en Casteldefels. Todos los sitios preciosos que hay aquí en Cataluña y España. ¿Ven? Mami, yo quiero salir. Una fábrica de cemento. Y aquí mi bichilla esta que quiere salir en el video. Que le faltan los dientes. Mira. Que se me han caído. Que se te han caído. Este está saliendo. Sí. Bueno. Ya te saldrá poco a poco. Sí, poco a poco. ¿Quién es esa muñeca que llevas? Ana. ¿Es Ana? Es mi favorita. Ay, sí. ¿Qué vestido tan mono llevas? Bueno, aunque antes era un calcetín. Antes era un calcetín. Era un calcetín y que lo convertimos en un vestido de la muñeca. Bueno. ¿Ven? Por ahí se ve algo. Antes era de Nancy. Y ya llegaremos. Por aquí. Vamos a cruzar. Bueno, esta es la playa de Vajcarca. ¿Ven ahí? Pues ahora bajaremos por ahí. Pues. Hemos llegado a la playa. Mucha gente. Bueno. Pero se puede guardar la distancia. ¿Ven por ahí? Todo eso. Pues ahí estaremos. Pues ya estamos aquí. Por ahí anda mi marido. Ya muy fresco en la playa. Mira. Tiene haciendo sus poses. ¿Estaba muy fría el agua o estaba bien? Soy de James Bond. Mi James Bond. Tenemos que agarrar agua de ahí. Vale, mira. ¿Está visualizando Fernández? Bien, le voy a sacar una. ¡No! Dos. Y... Mi hija aquí divirtiéndose en su piscina natural. Aquí con su muñeca, que la traen siempre. Aquí se divierte. optimism. Si Jamie. Está muy bien. Siempra el agua. Ahí va. Ahí va. Ahora tres magrito. Mira.